Estas son las mañanas bacanas, bueno Mari, y hoy 30 de octubre, pues es una fecha especial también para mi TV Canal 20 porque vamos a llegar al final de la segunda temporada de La Parla Popcast. Sí señor. Ha sido una experiencia muy chévere y por eso tenemos a dos de sus tres presentadores actuales. Sí, que siempre pues nos acompañaron todos los miércoles haciendo su programa, muy juiciosos, llevándonos información, invitados, qué bueno tenerlos hoy aquí. Buenos días a María y a el pollo, José el pollo. ¿Cómo están? Buenos días, súper feliz de estar aquí con ustedes también compartiendo en un espacio diferente que también pues es La Parla y ahora lo que viene siendo las mañanas bacanas. Normalmente ellos son los entrevistadores y hoy son los entrevistados. Total. ¿Lo hicimos madrugar o no? Sí, demasiado. Sí, el pollo tiene cara todavía como de sueño, yo creo que sí. ¿A qué horas te levantas normalmente? No, dependiendo, dependiendo, si tengo algún trabajo, alguna cosa así, me levanto temprano. Pero normalmente a la cita de la mañana no estoy levantado. A la cita de la mañana levantada. Entonces temprano para ti, ¿qué hora es? Ocho y media. Ah, bueno. A una horita más, una horita más. Sí, claro. Oye, yo no sé qué dice cinco minutos más, yo no sé. Claro, y bueno, Lina no nos acompaña en este momento por el tema de hogar, ¿no? Sí. Porque en medio de todo esto, bueno, ir conociendo quiénes son las personas que estamos aquí acompañando a los televidentes. Pero hablemos un poquito entonces de ustedes y cómo fue esa experiencia de La Parla durante estos muchos capítulos. Pino la dama, ¿no? Bueno, la experiencia fue magnífica. A mí me encanta mucho lo que es el programa de La Parla y especialmente haber tenido este espacio en el que tuvimos invitados especiales, en el que hablamos de diferentes temas, tanto de la salud mental como también temas de terror, como dicen por ahí, que aún estamos en este especial de Halloween. Y para mí ha sido una experiencia magnífica porque pues obviamente también he podido conocer a más personas de acá, he tenido también la oportunidad de interactuar más con mis compañeros de set. Entonces, chévere, de verdad me ha gustado. Qué bien. Y bueno, ya pues La Parla, digamos que ya entrando la temporada navideña porque prácticamente ya, ahora sí, ya podríamos decir que ya está empezando a entrar. Ustedes se van a dar un breakcito, pero muy seguramente el próximo año los veremos haciendo más podcast, ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos a ver si vienen cositas. Y el pollo, para el pollo, ¿cómo fue la experiencia? Es espectacular, la verdad no creí estar en este ámbito, no me lo esperaba porque normalmente mis compañeros son que, a mí, comunicadores sociales, yo pues soy marquetero, pero me gustó, me gustó, muy bacano, conocí bastantes personas, vi bastantes experiencias y aprendí mucho. Y bueno, de los invitados que tuviste pollo o que tuvieron, ¿cuál fue el que de pronto te causó así como más impresión que tú recuerdas? La de la energía, ¿cómo era Clara? ¿Kelly? O bueno, estaba Kelly y estaba Clara. Clara, Clara, una persona que, uff, habló de la energía y de un tema muy, muy bueno, que nunca había creído que existía en ese aspecto y también las psicólogas. Hubo dos psicólogas que yo dije, uff, como que me hizo razonar de muchas cosas que uno tenía problemas, pero la gente normalmente no sabe que tiene esos problemas. Ok, estuvieron a Jive y estuvieron también como psicóloga invitada a Diana Vargas. Sí, sí, sí. Es una actora que tienes que hacer caso en el set porque son mujeres. Sí, es chiquito. Y en el set mandaban las mujeres. Sí, ya yo, porque ellas decidieron. ¿Sí te dejaban hablar? Ay, me encanta. Bueno, y una anécdota, una anécdota así de... Ay, yo sí, yo tengo una y fue contigo. Estábamos hablando de como sucesos paranormales, me acuerdo, fue como la primera vez que hablamos y Lina en esos momentos estaba conversando justamente que a ella se le había parecido algo y lo demás y de un momento yo estaba súper concentrada, prestando la atención a la historia y de un momento a otro empiezan a golpear la puerta súper duro y todos gritamos en el set. Para mí fue... O sea, yo me asusté muchísimo. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Porque estoy segura que fuiste tú, Oscar. No me vieron, yo no fui. Estoy casi segura que fuiste tú. Pero es que tú zamparas un brinco y una música como que fue eso. Ah, sí, el pollo no reaccionó, él quedó como que raro. Él estaba todo tranquilito, pero ustedes sí se asustaron. Sí, obvio, yo grité y Lina también. Estaban concentrados en lo suyo. Sí, claro, porque obviamente Lina estaba contando algo de miedo y pues de la nada golpean la puerta súper duro y yo, Dios mío, ¿qué es esto? Diz que se está volviendo real. No, pero y el tema paranormal, ¿no? Que decía alguien que gustaba mucho también cuando uno habla y salían a las 9 de la noche a las calles, no me digan que no miraban para todos lados, siempre. Ay, no, sí. La sangre de Cristo tiene poder. Ajá, sí, sí. Con Clara nos pasó algo, ella nos hizo como que nos quedáramos con los ojos cerrados por ahí cinco segundos y como que entendiéramos dónde estábamos. Y eso fue como algo de... Como energía. Sí, como algo raro porque nunca lo habíamos experimentado. Yo, la verdad, nunca lo había experimentado. De esa manera, no. Pero, chévere, fue un programa chévere. Sí, y hay que decirlo al serviente, lo que nos gusta de ustedes es que son auténticos, ¿no? O sea, ese es el pollo que es, es María en la que es. Ahí, o sea, uno es muy real, ¿no? Sí. En ese programa, dando a conocer sus opiniones y demás. Y que hay para el cierre, entonces. ¿Qué hay hoy? Hoy, exacto. Tenemos a un invitado especial y, bueno, él nos va a estar hablando justamente sobre los mitos y leyendas que hay acá en Aguachica. Hoy queremos hacerlo aquí, local, que las personas conozcan también de qué trata todas estas historias y también vamos a venir disfrazados, pero bueno, ya, ya van a ir viendo. Le consiguen siempre disparar al pollo, ¿ya? Te vienen cositas. Sí, sí, ya el pollo también viene. Vamos a verlo. Sí, porque en medio de esto, de la fecha del 31 de octubre, el Halloween y demás, siempre hay las famosas, ¿cómo es que se llama la película? Leyendas urbanas, ¿no? Sí, las leyendas urbanas. Y Aguachica tiene sus leyendas. Sí, bastantes historias. De la patasola. Que el del perro que aparece en el bosque de la Will. Entonces, pues, nosotros sentimos que para darle un cierre importante a lo que viene siendo la parla, sabiendo que la parla puede ser local, puede ser nacional o puede llegar a ser internacional. Nosotros dijimos, queremos que esta vez sea local, que cualquier persona que nos esté viendo a través de las pantallas, pues, tenga la posibilidad de conocer lo que viene siendo la historia y la cultura también, pues, de Aguachica. Claro. Difícil conseguir a alguien que sepa todas las historias, la verdad. Bueno, es que el personaje lo podemos mencionar, ¿no? Sí, claro. Ya es público. ¿No? Sí, 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 claro que sí puede mencionarlo. Ah, bueno. No, no, ellos que lo mencionan ellos. Ah, ya lo dije. Sí, es Carlos Gallardo. Ah, bueno. Ya lo dije. Ya. Sí, sí. Y él, ¿por qué? Porque, bueno, todo el mundo lo reconoce de pronto con el tema cultural que tiene su grupo folclórico, que bailan, que entrenan chicos y demás, que les gusta la parte artística, pero más que eso, considero que él es una persona que prácticamente podríamos decir así como, como en términos coloquiales, es una Biblia, es una eminencia, porque conoce a Aguachica, conoce de muchas familias y de muchas historias. No le estoy diciendo viejo, pero sí es un adulto ya mayor, que pues tiene una trayectoria, que además viene de una familia bastante conocida acá, y que qué bonito que lo hayan tenido en cuenta y lo hayan podido invitar. Y se había invitado a ver si no había podido por tema de obligaciones, ¿no? Sí, no, no habíamos podido coincidir con el profe, y hasta ahora fue que dijo, bueno, listo. Ya, ahora sí, como vamos a hacer el cierre, vamos a hacer un programa especial, vamos a estar hablando justamente de todo lo que gira en torno a estas leyendas urbanas, y estamos súper agradecidos de que él también nos pueda acompañar. Sí, porque cualquier información de Aguachica él lo sabe. Sí, claro, y todos los jóvenes, ustedes que están muy jovencitos, que aprendan todo esto, porque ustedes son nacidos aquí, están educándose acá, trabajan aquí también, y qué chévere poder conocer, ¿no? Conocer esas historias tan bonitas que Aguachica guarda ahí en sus rincones, y que por supuesto lo tiene Blas Carlos para contarnos hoy, como docente, como amigo y como hijo de Aguachica. La tradición oral, la tradición oral es muy bonita, a veces no sacamos el tiempo para sentarnos a hablar, por ejemplo, con los abuelos. ¿Tienen los abuelos vivos? Sí, pues por parte de mamá, gracias a Dios sabía estar. Bueno, y si no son los abuelos propios de uno, digamos unas personas de la tercera edad, que le cuenten a uno, y uno diga, oiga, sí se preserva eso de la... Por ejemplo, así, ¿qué has escuchado hablar tú de mitos de Aguachica, de espanto? Pues la verdad, hablando de mi abuela, que me sentó un día, ella había, creo que fue mi abuela, no sé, no me acuerdo bien, pero en sí, habían dicho que en el bosque, pues nosotros vivimos cerca de la 19, y ahí hay un cañito donde la gente iba a lavar, y dijeron que había aparecido una bruja hace muchos años, pero que literalmente todo el mundo quería grabarla y no se veía, lo único que se veía era como un caldero, pero no entendían por qué. Y mi abuela también me cuenta de que mi abuelo, o el papá de ella, que sí, creo que fue así, él era rezandero, entonces lo venían a buscar para ir a rezar la finca y cosas así, pasaba mucho. Y de aquí a Aguachica, pues en el bosque de la huila había como, abajo donde está la pileta, arriba donde está la pileta, había muchos gusanos, y lo llamaron para que rezara, rezó el árbol, y se comenzaron a llover los gusanos muertos. Entonces son cosas que uno dice, que uno escucha de los abuelos, que uno dice, vea, está chévere, que uno ahorita eso no lo ve, digamos, uno no escucha de los rezanderos ya casi, que los curanderos y cosas así, son cosas distintas. Pero no te llevas algo de eso ahí en ti, no lo sabes, en la familia. Ni saber uno. Sí, yo había escuchado, yo he escuchado también esas historias que, por ejemplo, el ganado, cuando le dan unos, hay un cierto gusano que atacan mucho al ganado, hay un rezo donde dicen que todos los gusanos se mueren, ¿no? Entonces es bueno mirar que tantas cosas de esas son, son ciertas y demás y creerlas. Y tú, María, ¿cuál es la historia que has escuchado así? Bueno, yo siempre he escuchado lo que es el del bosque de la huelco en el perro, que se aparece y que se transforma. Y siempre en mi familia, cuando nos sentamos a conversar, pues hablan de, si mal no estoy, es mi tatarabuelo, que también tenía como ese don de poder hacer oraciones y él, digamos, que identificaba a las brujas en ese momento. Entonces es como que, como que lo que siempre nos cuentan y yo quedo impactada, porque yo no sería capaz, o sea, a mí eso, yo le tengo muchísimo respeto y pues yo le tengo como miedo también. Entonces a mí me parece bastante interesante saber y conocer lo que viene siendo también esas tradiciones de las, de los abuelos también. Qué chefe. Y es raro que ahorita ya tampoco se escucha tantas cosas así, porque cantos sí tienen como una cultura de acordarse de las cosas, de las oraciones, cosas así, ahorita. Sí, los tiempos han cambiado mucho. Han cambiado los tiempos sí, pero ahí se preservan algunas cosas. O sea que, mira, hablaron de brujas, ambos, no sé cómo es la frase, las brujas, no sé si existen, pero que las aislas hay, algo así, dice la gente, ¿no? Ah, sí. Bueno, nos alegra haberlos tenido hoy aquí, nos alegra que hayan. Pero mamá, voy a preguntarle algo de su infancia. Ah, bueno. ¿Te disfrazabas en tu infancia, pollo? ¿Cuál recuerdo? ¿Cuál disfraz que más recuerda? Uy, el que me aburrió más, que me disfrazaban como cinco veces de payaso. Yo creo que salía eso. Literal, yo creo que hasta que me quedó pequeñito el disfraz, fue que... O sea, todos los años repetía el mismo disfraz, como que no le voy a comprar más, ahí es tanto. Literal, eso es lo único, lo único que le quedaba buena el pollo eran los zapatos, como eran grandes, los payasos. Me disfrazaba de... ¿Y cómo así es el dueño del circo? Porque yo hice un evento, y el evento se llamó Al circo del terror. Entonces lo que hice fue que me disfrazé del dueño del circo, el que tiene el sombrero, el que dice... Y ahora presentamos... Que el que maneja los leones. Caramba. Que existía ese personaje. El que presenta, el que dice... Sí, el que sale buenas noches, llamas y caballeros. Niños y niñas. ¿Y Marian? Bueno, a mí siempre me decían de princesa. Yo me pasé por todas las princesas de Disney. Se no queda. Y la última vez que me disfrazé podía tener como 10 años, y en ese momento pues estaba muy de moda también lo de rebelde, entonces mi último disfraz fue de rebelde. Ah, con la camisa blanca. Ya sabemos que porque Marian es tan consentida. tan bonita. ¿Y ahora ya adulta hasta si viste? No, nunca más. Nunca más me volvía disfrazar hasta el día de hoy. porque hay gente que dice ay no, qué oso, ya yo no tengo edad para disfrazar. Sí, sí, total, yo creo que entré en eso como ay no, qué pena, que van a decir mis amiguitos del colegio. Pero bueno, al fin y al cabo eso no es relevante y pues dije... Y los adultos también se disfrazan. Y los adultos también se disfrazan y entonces igual uno no puede vivir del que irán y eso es súper importante también. Entonces yo dije, bueno, hoy voy a decidir disfrazarme. Incluso cuando estaba buscando mi disfraz, yo le dije a la chica, bueno, yo quiero recordar un poco mi infancia y yo tengo muchísimos años que no me disfrazo. Entonces... Pero no nos diga de qué. No, yo no voy a decir nada. Ay, tan bonita. Bueno, hoy te veremos y vamos a estar muy atentos y a Lina que no nos pudo acompañar porque aclaramos que ella, a diferencia de ustedes dos, ya ella es mamá, ella es esposa y bueno, tiene también su trabajo, sus quehaceres. Enviamos un abrazo muy fuerte a Lina que también ha estado muy atenta en este programa. Seguro que está viéndonos ahí. Y sí, yo creo que debe estar a través de Facebook o por supuesto en televisión siguiendo la transmisión. Entonces chicos, de antemano, pues gracias por hacer parte de mi TV Canal 20 por haber estado con nosotros durante este año, Oscar, que fue mucho. Claro, esta noche nos vemos, A las 8. Inviten a la gente que se conecte entonces a La Parla. Ya la miró. Ya me miró, ya me miró. Ya la comunicadora, de la E. Sí, sí. Bueno, los quiero invitar a todos a que se vean hoy. La Parla va a estar increíble. Vamos a tener un invitado especial que es el profesor Gallardo, donde vamos a estar hablando sobre las leyendas urbanas acá de Aguachica, así que no se lo pierdan. Están súper conectados. Muy bien, quedarse aquí también conectados con las mañanas bacanas de mi TV Canal 20. Ya regresamos con ustedes.